En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas, pabeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chubusmeamos y chiveamos de lo lindo. Y lo mejor siempre está por pasar. Llegó el día del partido. Acá estamos, Cámara Celeste, en la puerta del Hotel de Uruguay. Acá se está preparando la selección para viajar rumbo al estadio. El Hotel Filton. Aquí algunos funcionarios de la O. Que se van a ver esta camioneta. Aquí algunas... Todo el tema de bebidas, unos bolsos que también van. Allí están las camionetas de los allegados a la selección uruguaya. Todo se va organizando para irnos rumbo al Estadio Nacional de Lima. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, Sergio. ¿Cuál es tu nombre? Matías. ¿De dónde venís? De Pan de Azúcar. Bien. Saludos para quién? Para mi viejo, que lo van a mirar. Son las 4 de la tarde acá y ya estás tomando cerveza. ¿Cómo llegás a partir? Son las 6, Sergio. ¿Son las 6 en Uruguay? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Dos a cero, tranquilo. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Luca. Luca. ¿De dónde sos? De Maldonado. Bien. ¿Saludos para quién? Para toda la banda, mis amigos. Los Spicies. Para Brown City. Para todos ellos vamos arriba. Cerveza también. ¿Y cómo salimos? Dos a cero. Uno de Luis y otro de Lady. Bueno. ¿Vos? Daniel. ¿Daniel de dónde? De Montevideo. De Montevideo. ¿Y cómo salimos? Mirá, por suerte este grupo nos ha dado muchas alegrías. Y después de los bajones siempre nos hemos levantado. Así que uno a cero alcanza. Uno a cero. Uno a cero y un pasito más cerca del mundial. ¿Saludos para quién? Para toda la barra de la BP y el seminario universitario. ¿De dónde vienes? Venimos de Toronto. ¿Venimos de Toronto? ¿Eres canadiense? Sí, canadiense, canadiense. ¿Y vos? Yo soy hijo del padre uruguayo. ¿El hijo? Hijo del padre uruguayo, Sebastián Montero. ¿Naciste también en Canadá? Sí, también. Pero, ¿hablás como un uruguayo? No, nada. ¿En dónde vienes? ¿En Toronto? Sí, en Toronto. ¿Ahí qué hablan? ¿Ingrés o francés? Inglés. Ingrés. ¿Y ahí te lo hiciste en Uruguay? Sí, en Uruguay. Uruguay, Perú. Uruguay. Uruguay. ¿Qué? Eso. ¿Sabes lo que es el fútbol en Canadiense? Un poco. Allá viste la liga de MLS, entonces... Vos no hay que romper mucho. Está bien. Bueno, ¿saludos para quién? ¿De dónde es tu familia? Son de Colón. ¿De Colón? Sí, de Colón. ¿Vas seguido a Uruguay? Sí, cada año. Bueno, ¿y se vinieron acá los dos juntos para ver este partido? Sí. Dale. Saludos a todos. ¿Cómo era tu nombre, mijite? Se va a estar mentir. No importa en qué cancha juguemos, a la celeste la lleva donde va. Ahí está viniendo la gente de Tepfield, mis compañeros. Aquí ya se está armando la movida para el partido de hoy. Allá atrás está el Estadio Nacional de Lima. Faltan más o menos cuatro horas para el comienzo del partido. Vamos a regalar la celeste. Aquí estamos en el Estadio Nacional de Lima. Dentro de cuatro horas va a estar jugando Uruguay. Magnífico estadio que nos va a esperar. No importa en qué cancha juguemos, a la celeste la lleva donde va. Y aquí estamos, una vez más. Cámara celeste junto a los Leones. Vamos. Es hoy, ¿eh? Es hoy. Por arriba. Usted es el visitante, ¿no? Sí, usted es. De Uruguay. ¿Cómo anda, campeón? ¿Cómo anda, Minguta? No, pero en buen estado, ¿eh? Está bien. Aquí estoy. Cámara celeste viaja por todos lados. Entre otros, gracias a Hyundai. Hyundai siempre con nosotros. Prestá atención. Ahí está. Soñar. Siempre podemos elegir. Elijamos lo mejor. Probá el cambio junto a la marca que más crece en el mundo. Hyundai. Toda esta gente va a estar trabajando en la seguridad. Más todos los cientos que ya hay dentro. Cientos de personas que están en la seguridad. De peruano. Peruano. Tiene cara de peruano. De hecho, tiene cara de muy mentiroso. De carlito. ¿Cómo andás? ¿Tu nombre? Carlos. ¿De dónde venís? De Montevideo. ¿De dónde? ¿De qué parte de Montevideo? De Punta Borja. De Punta Borja. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo salimos? Ganamos 2 a 1. No escuches vos. Vos no escuches, ¿eh? Él dijo que ganó Uruguay 2 a 1. Está equivocado. Ah, bueno. De Salto, Pipilo. Ganamos 2 a 1. De la ciudad de la costa. Leonardo, mi nombre. ¿Cuánto salimos? Y salimos vos 1 a 0. Adrián de Carrasco, como te digo, 2 a 0. Paisandúgui, 2 a 1. Muy bien. ¿Mirá la facha con la que se vino? Ah, esto sí. Esto es de ese estrés. Esto es de ese estrés. Ahí va. Por nivel. ¿Y Perú cómo sale? Perú gana 2. Cueva y Paola. Muy bien. Filet de pollo, butifarra, comienzas especiales, pollo de sirachado. ¿Qué quiere decir pollo de sirachado? ¿Este de acá? Sí, mi amor. Tiene pechuguita, chorizo y hamburguesa. Muy bien. ¿Cuánto sale una hamburguesa? 5. ¿5 soles? Es especial. Muy bien. 5 soles son más o menos 50 pesos. Si te encontrás con Gorsi, te tenés que sacar la foto con Gorsi. Bueno, vamos. Y dale. Así que le mando, mirá, ya aprovecho, le mando un saludo grande a la barra de Tuyuti y a la otra barra. Muy bien, vamos arriba. Y a la granqueada. Muy bien, ya nos sacamos. Vamos arriba, eh. Bien, Gorsi, bien. Vamos arriba, vamos. Vamos arriba, Gorsi. Aquí está Cámara Celeste. Aquí estamos prontos para compartir una nueva jornada de la Selección. Allá atrás está la hinchada. Allá están los uruguayos. Ahí están los jugadores que comienzan a irse al vestuario para volver a la cancha. Ahí está la Selección Uruguaya que se va aplaudida por los hinchas que vinieron a Lima. Peruana, acá están. Estos son. Se viene la ola. Se viene la ola peruana. El estadio está repleto. Vamos arriba. Vamos arriba a la Celeste. Y aquí estamos, los vamos a acompañar como siempre. Uruguay precisa la fuerza del pan. Vamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.